Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy el Capitán Mololo, aquí estoy en un puente tipo Walker, aunque lo cambiaré por un puente tipo de Fallean en cualquier momento, me gustan mucho más, así más chiquiticos, es que esto es muy grande, esto es muy grande. Y os iba a enseñar la tripulación, pero resulta que no están por aquí sentados, deben estar todos de fiesta, por ahí, escaqueándose o lo que sea, no he puesto de un humor, no hay nadie, solo está la Wachimeri aquí, que no la conocéis, es que ha pasado una cosa, pero Capitán, ¿qué? ¿Qué? Que sus habilidades de tierra de repente son de táctico. Si es que, no sé si os acordáis de que no me apetecía nada ser científico aquí en la Federación, no me aclaro yo con uno de la Federación Científico, y aunque me iba a esforzar por vosotros en aprender a manejar al científico así de Federata, me he dado cuenta de que luego cuando acabe con la historia de la Federación, vamos a hacer la de los Klingon y la de los Romulanos, y a mí me mola que el Klingon sea ingeniero y que el Romulano sea científico, entonces no voy a hacer el científico ahora, entonces lo que he hecho ha sido que he utilizado un sistema que tiene, os lo cuento, de camino para la misión, espera. Pero el Baus no lo habíamos hecho ya. Que va, hombre, vamos por aquí, por Jabberwocky. Ha recuperado usted el orbe de las posibilidades de Gulkardec, sin duda estará siendo perseguido por fuerzas del camino verdadero, ahora debe devolver el orbe al templo en Hazón. Ya he notificado a BD Kling, y está esperando a la BD Kling, o al BD Kling, me imagino que será muy bueno, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Y está esperándole en el templo, lleve el orbe de las posibilidades al templo de Bajor, de Bajor, Bajor, se dice Bajor, a ver. Bueno, siempre se ha dicho Bajor en español. Vamos para allá, Autonavigate, no estaremos lejos, no estamos lejos. Bueno, que hay un sistema que trae el juego para cambiar la profesión de tu personaje. Mola un montón, está súper bien pensado. Tú coges, te copias, en el sastre, te copias el vestuario de tu muñeco, ¿no? Lo guardas, guardas el vestuario. Entonces te creas un personaje nuevo, te compras en la tienda, te compras dos cambios de nombre, que te vale 350 zen cada uno, te compras dos cambios de nombre, ¿vale? Y entonces te creas un personaje, bueno, el personaje viejo, te guardas la ropa, ¿eh? Y la ropa de todos los oficiales, y entonces lo borras, y entonces te haces un personaje nuevo, de cero, ¿eh? Y lo llamas igual, y te pasas todas las misiones del juego hasta por donde ibas, a todo correr, ¿eh? Que es lo que he hecho yo, menos dos o tres que me faltan, pero ya me han dejado entre aquí. Entonces vosotros seguís igual, no ha pasado nada, no habéis notado ninguna diferencia, que no. No habéis notado ninguna diferencia. Lo único que la tripulación he cogido, todos los que me gusta llevar a mí, aunque este manolito yo creo que lo voy a cambiar. Aquí puedo poner cualquier profesión, y cualquier día voy a coger y voy a cambiar. Lo quitaré, le pondré esto, esto se lo pondré aquí a Artalas. ¡Frena! ¡Eee! Esta es mi tripulación de toda la vida. El Artalas, que es un extraterrestre, es un elfo que viene de Neverwinter, que se ha fugado. Y se ha venido aquí. La Guachimeri, que es Borg. El Chenchu, que es Chenchu. ¡Chayou! Y el Cheve Científico está aquí, que se va a quedar ahí. Y aquí pondré a otra, aquí pondré a la Topanga, que es otra que llevo yo siempre. Los he comprado todos en las tiendas oficiales, entonces no son ni azul, ni morado, ni verde, ninguno. Pero poquito a poco iré consiguiendo y los iré cambiando. Ahora lo que vamos a hacer es ir a Bajor. ¿Dónde está? O sea, Bajor. ¿Dónde está Bajor? ¿No está aquí? ¿Dónde está Bajor? Entonces el Sol, debajo. Y el... Ah, ya está. Ya a ver, Woki. Bueno, Ibai, mirad cómo habían llamado ya a ver, Woki. ¿En el cuento dice en el País de las Maravillas, en español? Sí, pero he pasado un poco. Hemos llegado al sistema Bajor, señor. Estamos... Señor, detecto señales de Warp Cardassiano. Es el camino verdadero y nos están llamando. ¡En pantalla! Soy Gulmutak de Kirigar, general adjunto de Gulkardek. Lleva usted propiedad robada que es propiedad del camino verdadero. Baje los escudos y prepárese para ser abordado. Tú estás de la olla, ¿eh? Estamos en una órbita de Bajor. Podríamos... Podrían venir nuevas naves a ayudarnos en cualquier momento. Ha cortado las comunicaciones y carga las armas. ¿Qué hacemos? Pues llamar espacio profundo. Aquí, Saris. Oiga que me han emboscado en la órbita de Bajor. ¿En la órbita de Bajor? ¿Pero cómo se atreven? Ay, lo siento. Voy a coger la de Fallant y me planto allí en un momentico. Vale, muy bien. Vamos a aguantar todo lo que podamos. Venga, vamos allá. Vamos a aguantar todo lo que podamos. Cuando llegue la de Fallant no va a quedar aquí ni el Tato, ya verás. Selecciono uno. Le como los escudos con el 7. Y tengo preparado cuando me acerque. Para ponerle... El rayo tractor. Ya verás. Rayo tractor. Agujero de gusano. Agujero negro ahí. Ala, ya se lo come con patatas. ¿Habéis visto? Es maravilloso. Coño, pero la habilidad del 7 científico en Panza va muy bien. Mira todo lo que ha hecho. Ya, pero la hacemos igual. Con las de tierra también iban bien. La gente se veía sola. Ya, pero es que yo en tierra me apaño mejor de táctico. Es con el este de la flota. Ya lo investigaré. Cuando juguemos los Romulanos ya seremos un científico. Vamos a hacer otro personaje distinto. No voy a ser yo siempre. En todos los sitios soy yo siempre. Uuuu... Uuuu... Ah, menos mal que sí que di una pieza. Enseñémosle una lección a los cardecianos. Gracias, pero ya los he vencido yo a todos. ¿Eh? ¿A quién quieres que venza ahora? Si ha ganado yo. Ya van a venir más, sí. Están ahí. Pues a por ellos. Venga, todo sea que la de Fallon haga un poco su trabajo para variar. Ya como los escudicos. Con Control 1. Cañón. Entonces a mí me gusta llevar... Ya tengo todo formado más o menos como me gusta. Ahora ya es ir trabajándome. El cogerlo en versiones mejores y cosas así. Un torpedo. Un cañón. Que en su momento será... Cañón doble... Y en la parte de atrás me gusta tener un par de fásiles y una torreta. Aunque es probable que sí. Un par de fásiles y una torreta me gusta tener. Ya pondré la torreta. Cuando tenga torretas buenas. Buenas, buenas. Así es como yo me manejo bien. Hay otra gente que se maneja viendo de otras maneras. Inclusa minas y cosas de esas. Siete. Ocho. Nueve. Yo tengo todo preparado aquí. Siete, ocho, nueve. Siete. Como es los escudos. Ocho. Le fijo en el sitio con un radio tractor para que no se pueda ir. Nueve. Agujero gravitacional. O sea, un agujero negro. Y lo dejo incrustado ahí además con mi radio tractor. Se lo come con patatas. Lo hace cisco en un plis. Me gusta un montón. A los pavos estos de la cuchara en la frente. Bueno, ¿qué pasa? Porque nos peguemos la cuchara en la frente porque no queremos perder la vajilla. Se ha muerto antes de poderme contar su vida. Esa es la historia. Ese es el sino de la gente que se enfrenta al Capitán Mololo. Ese ha sido los últimos. Ya puede usted devolver el orbe. Pues vamos a devolver el orbe de los profetas aquí a esta gente. La verde screen dice que le está esperando en el templo, Capitán. Vale, pues bueno, vamos para allá. Total, voy solo. Vamos a ver. Lo que tiene Bajor es que en Bajor uno se pierde muy fácil. Voy a bajar la música un poco que estamos aquí tranquilitos. En Bajor se pierde uno súper fácil. Vamos a practicar el salto bajorano. Salto bajorano se llama así porque es una costumbre del planeta. No, porque estamos saltando bajorano. Mirad. ¿Dónde está el templo? Tiene que estar por aquí. Según el mapa está aquí mismo. ¿Dónde está el templo? Tengo que dar toda la vuelta. Tengo que dar toda la vuelta a la manzana. Hay la gente discutiendo. Toda la vuelta a la manzana para llegar al templo de Bajor. Hay que fastidiarse aquí con los Bajoranos. Bajoranos, Bajoranos. ¿Está aquí la Bede? ¿Qué es tú la Bede? No, es una sacerdotisa. Oye. Hola. Busca la sabiduría de los profetas. No, busco a Bede Skrín. Bede Skrín está en la oficina del templo al este de aquí. Gracias. O sea, que está aquí detrás. Ah, para usar la música. Como la tenía yo para pausar aquí. No, tú no eres. Tú eres Ranhan Travel. Paso de ti. Paso de ti por 10. No quiero hablar contigo. Quiero encontrar la oficina. ¿Dónde está la oficina? El templo. Oye, ¿habéis perdido la oficina? ¿Se habéis dado cuenta? Esto es el orbe de los profetas. No os dais cuenta que habéis perdido la oficina, ¿eh? No quiero leer los cánticos. Gracias. Quiero encontrar a la Vedek. ¿Eh? Está aquí. Ahí entonces. Vedek Skrín. Ah, pues sí. Ah, es que estaba detrás. Estaba detrás. Estaba detrás. Es un Vedek. No, no era una Vedek. ¿Dónde está? Aquí. Ah, es que está aquí. Es esta. Vale. ¿Cómo puedo ayudarle? Vengo a devolver el orbe. Ah, maravilloso. Los profetas no sonríen en este día. Lo que se perdió ha sido devuelto. Ha hecho usted un gran servicio al pueblo vallorano y le estamos muy agradecidos. Ha sido un honor y un privilegio. Por favor, coloque el orbe en el altar. Pues ahora mismo, señora. Si al fin y al cabo es vuestro. Que no me quiero leer vuestras Biblias. A ver si se enteráis. Paso un poquitico. Un poquitico. Y ahora pongo aquí el orbe bueno. Que eso era un señuelo. He devuelto el orbe de las posibilidades. Ya tengo una visionaca. ¡Ah, visionaca! ¡Ah, me da un jamacón! El servicio presenta... Lo que ha hecho no es lo que tenía que hacer. Lo que no pertenece aquí no puede ser devuelto. No entiendo. Lo que ha sido devuelto no pertenece a este lugar. Debemos viajar hacia atrás. Cuando nos miramos en el espejo vemos nuestros rostros como los ven los demás, pero al revés. Todavía tienes más trabajo. Has recuperado el orbe y ahora lo debes devolver. Igual que deberás volver tú. ¿Qué? Vamos a hablar con la Vedek. Oye tú, ¿qué dicen los profetas? Que este orbe no es vuestro. Que te lo tengo que devolver a otro sitio. ¿A otro sitio? Pero si es un orbe de los profetas. A menos que... ¿Conoce usted el universo espejo? Sé muy poco. Yo mismo. Pero hay un libro en esa mesa de ahí. Al lado de BDX. Que describe las experiencias en el universo espejo. A lo mejor puede guiarlo. Bueno, pues a ver. Del universo espejo. ¿Dónde está? Aquí es el libro. He estado fascinado con la existencia del universo espejo. Desde nuestro reciente contacto con ellos. He entrevistado al emisario, a la coronel Kira y a otros. Sobre sus experiencias con el universo espejo. Pero quedan muchas preguntas sin responder. Parece que el universo espejo tiene sus propios profetas. Pero son los mismos profetas. No hay mención de un templo celestial. Y está claro que el Benjamin Sisko del universo espejo. No era el emisario. Le voy a pedir a la BDX que me dé permiso para ir al universo espejo. Ojo, todo lo que hablaste, tío. Pasó, pasó mucho de él. Oye, que el Lord Bester del universo espejo lo tengo que devolver. Vale, pues nada. Pues veis, cuidado, ¿eh? Vale. Vale. Oye. ¿Te viene a la nave ya, capitán? Sí, venga. Vámonos. Venga. Nos vamos a ir al universo espejo. ¡Wiii! Nos vamos a ir al universo espejo. Nos vamos a ir al universo espejo a devolver el orbe porque está en el planeta equivocado. Está en el planeta que no es. Ya hemos entrado en las tierras baldías y vamos hacia la anomalía. Muy bien, pues nada. Mantener las comunicaciones mientras se pueda. Sabemos poco del universo espejo, pero por lo que sabemos parece que la rebelión terrana se expandió hasta Teroknor y formaron un nuevo imperio. Vale. Muy bien, muy bien. El imperio terrano ha reocupado Bajor y creo que la capitana Alita es la administradora del sector de Bajor. Vale. O sea que voy a Bajor B, a Bajor Espejo. Y ahí hay una Alita mala que quiere que se va a enfadar. Soy de Gullharner y de los Tornes. Cefa táctica de Gullkardec del Camino Verdadero. No es usted bienvenido. Baje los escudos para que le matemos. Sí, ahora mismo, hombre. Claro. Ahora mismo. Mira, no tengo nada mejor que hacer. Ya verás. Bueno, uff. Te va a encantar. Cuando bajen los escudos tuyos. Cuando bajen los escudos tuyos. A base de pegarte tiro y tiro. Con buen maníaco que soy. Aquí me voy a poner esto. Aquí me voy a poner esto. Chenchu. Ahí es muy mal. Tienes una habilidad que no vale para nada. No que sea, pues cámbiamela, tío. Ponme el abordaje a la gente o algo por el estilo. Algo te cambiaré. Algo te pondré ahí. Pues la habilidad esta es que no la uso yo. No paso de ella. Nunca he tenido claro lo que hace. Oiga, ¿le importa hablar con nosotros mientras nos mata? Por lo menos. Me he ocupado. Vale, ya está. ¿Dónde está la anomalía? Que se me ha perdido la anomalía. He perdido la anomalía, oiga. ¿Tú sabes a dónde la has puesto? Se la dejé aquí. Se la dejé aquí, al lado de los posis. Señor, creo que podemos activar el portal bombardeándolo con radiación de taquiones. Pues haz lo que tengas que hacer. ¿Dónde está el portal? El portal es que no lo encontramos, señor. No, pues da igual. Nosotros entramos a ciegas. No lo hemos encontrado. ¿Veis? Te dije que estaba al lado de los posis. Que no me haces caso, tío. Estas son las tierras baldías del espejo. Hola, soy la capitana Lita del Imperio Terrano. Qué placer tener visitantes en nuestro universo. Cuando Gul Kardec dijo que vendría a usted, no le creí de verdad, pero no puedo evitar... O sea, pero no podía desaprovechar la oportunidad. Bríndase y le garantizaré seguridad. Ahora me llaman, por supuesto. Ya está. Lo que ha dicho esta. Ríndase. No me da la gana. Ay, qué lástima. Pues con lo que nos íbamos a divertir. Ya tengo que matarte. Bueno, puedes intentar. Vamos allá. Mira. A matar gente del universo espejo. Pa' dejarlos. A todos destrozados. Lo vamos a hacer pa' pillar. Pa' patinar el facial. No vamos a dejar ni polvo canonizado espacial flotando. Ha estado bien, ha estado bien. Eso es lo que llaman ópera... Ópera... Ópera Klingon. No, pues yo no soy Klingon. ¿Tenemos Klingon en la nave? No, no tenemos Klingon. ¿Y Garrulovia? Garrulovia no puede estar en la flota. Bueno, sí, podemos coger... Nos compramos hace tiempo en la tienda de Zen. El poder tener... Comprar en la tierra oficiales Klingon. Podemos comprar a una científica Klingon. Y que sea Garrulovia. Anda. Yo es que pongo a Garrulovia. Entonces... Pero yo aquí quiero poner... Aquí. Quiero poner aquí esa... A Topanga. Paso un poco entonces. Nada, porque Garrulovia tiene que ser ingeniera. Que es lo que va a ser... Bueno, no. Es verdad que cuando hagamos las cosas... Cuando hagamos la campaña Klingon voy a ser yo. No va a ser Garrulovia. Garrulovia es el personaje de Klingon que juego yo cuando juego yo. Por jugar yo. Y Artalas es mi Romulano, en realidad. Lo que pasa es que es un... Que no es Romulano. Es alienígena. Pero cuando las haga para vosotros vais a ser yo. Vais a ser yo con Chenchu. Y todos los demás los mismos. Que van conmigo a todos lados. Entonces, ¿y el canon cómo funciona? ¿El canon cómo funciona? ¿Es la misma realidad o son realidades para... Es la misma realidad. Yo me infiltro. Me hago toda la vida en un lado. Y entonces me infiltro en el otro lado. Y lo vivo también. Lo que hago siempre. Cosas más raras haces, capitán. Ya. Fulcardek me dijo que no te subestimara y no cometer el mismo error la próxima vez que nos conozcamos. Vale. Pues ahora vamos a ir a Bajor Mirror. A Bajor Espejo. Me llevo a toda la peña. El equipo completo. No vamos a... A Bajor Espejo a devolver... Si voy a devolverles una cosa. ¿Por qué me he peleado con ellos? ¿Por qué se han peleado conmigo si vengo yo a devolverles una cosa a ellos? ¿Qué es de ellos? ¿Qué querían ellos? ¿Se la he quitado a ellos? ¿Mismos? ¿Se la he quitado a ellos mismos y ahora vengo a devolvérsela? No, se la he quitado a los ellos. Se la he quitado... Ya hemos llegado a Bajor del Universo Espejo. Por lo que he podido ver por las comunicaciones. Lo ha reconquistado el Imperio Terrano y ahora está ocupado. Habrá que estar con cuidado. Vale. Vamos al templo. Que está ahí detrás. Como siempre. O la que está cayendo, chaval. La que está cayendo. ¿Esto no viene a pegarse? Sí. ¿Cómo no? Anda, toma una granada para ti. Esta es una cosa que hago yo. Mira, ahí va, ¿eh? No. A la actual aporra. A la porra. Estamos aquí en Blade Runner. Señor, esos eran soldados del camino verdadero. Nos habrán seguido a través del portal. Vale, porque el camino verdadero no es de este universo. Es del nuestro. Vale. Seguramente serán tropas... ...de Gul Kardec que nos esperaban. Bueno, no sé. No tengo claros yo los bandos aquí. Gul Kardec no está liado con los... ...con los espejos. Gul Kardec tenía razón. Eres formidable, pero también predecible. Fuerzas terranas, atacar a los invasores. Los quiero vivos. ¿Pas qué? Si yo vengo a devolveros una cosa. Maníacos. Maníacos dementes. Estáis como una cabra. Sí, no sabéis cuánto. ¡Uuuh! ¡Apañón! Ah, bueno, no. Que esto es una... Esto es una esfera de generación de escudos. Aquí me curan. Aquí estoy más a... Más a salvo. Que Tenchu hace unas... Hace cosas de esas. Hace minas. Hace morteros cuánticos. Pone cosas por los suelos. ¡Guardia, guardia! ¡Corre, corre! ¡No corras! ¡Qué peor! Venga, venga, corre, corre. Yo voy al templo corriendo. Mira una bailarina ahí. Las mejores a los suites, Bajor. Vale. ¡Hola, señores! No, aquí no es. ¿Dónde tengo que dejar el...? Ya he llegado al templo, pero ¿dónde pongo el orbe? Lo quiero guardar en su sitio. ¿No lo pongo aquí? ¿Y qué queréis que haga con él? ¡Hala! Ya estamos aquí detrás. ¡Hala, venga! En la puerta de la iglesia. Hay que ver cómo somos. Ahí, tirando granadas en la puerta de la iglesia. No tenemos vergüenza, ¿eh? No tenemos vergüenza. ¡Pues la tira usted, capitán! Es que no tenemos vergüenza. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volveré a nuestra conversación. ¡Tú has interferido con mis planes! Me imagino que ha dicho con mis planes. Por última vez. ¿Y dónde estás? Ahí. Mira. Sí, he interferido con tus planes. Por última vez, porque lo voy a hacer ahora es que... Te voy a matar y así ya no tengo que preocuparme más de ti. ¿Eh? ¿Qué te parece como plan? ¡Guau! A mí me parece una idea acá. Va a ser la monda. Va a ser la monda. Voy a poner yo en el generador de escudo que ha hecho Chenchu. ¿Eh? No te importa. No, es claro. Faltería ya más encima que lo pongo, que el que le gusta es el malo. Bueno, te lo va a romper enseguida. Es un plasta. Le conozco yo de haberme pegado con él cuatro o cinco veces. Ya, toma una granada. ¡Qué tal lo nuestro! ¡Borrico! Te pego también así, pum, con la culata. Venga. Fuera del... Has hecho otro generador de escudo justo donde lo estaba tirando. Bueno, ¿qué pasa? No te has equivocado nunca. No. Pero deja de pegarse, puñeta. Deja de pegarse, gente. Acáete más. Anda, anda la osa. Anda, la osa. Esto no es asunto tuyo, que no es un señor. Es un moco. Es un moco del cuadrante gamma. Mira, la hemos olvidado. Buah, veas tú. Hasta que nos lo carguemos. Tenemos para media hora, por lo menos. Esta gente es súper brasas. Los más brasas de toda la galaxia. Los mocos del cuadrante gamma. Viro, 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 viro. Bam. Los había brasas. Y luego estaba el tío este. Ya verás. Ahora se hará moco. Echará a correr por ahí. Esa señora tiene la sagalla de acero, ¿eh? Hay que ver, qué tía. Ala, venga, sí. Ala. Ahí. Que se muera ya. Que estamos disparando todos. Ya está todo el mundo. Todo el mundo pegándose con él. Ya se ha curado, ¿ves? Ahora se cura tres o cuatro veces antes de que... Antes de estar ya para recoger. Lo guardamos en un cubo. Lo tengo en la nevera y ya no molesta más. Venga, ánimo. Campeón. Tantera. Ala. Ala, borrico. Aquí dentro. Ah, mira, en la combinación. Entre el generador de escudos de Wachimeri y el generador de escudos de Moloro. Digo, de Chenchu. Moloro soy yo. Lo había olvidado. Lo había olvidado que Moloro soy yo. Ya está. Capturar al cambiaformas. Me lo llevo en un cubo. Guardado. Todos son restos solo de... De que esté muertísimo. Oiga, señora. ¿Se encuentra usted bien? Estaba hasta hace invisible. Sin vergüenza. Gracias. Me siento mucho mejor, pero un cambiante aquí. Solo conocíamos historias. ¿Cuál es el propósito de su visita? Yo vengo a devolverte tu orbe, toma. El orbe de las posibilidades se perdió hace décadas durante la primera ocupación de Bajos. ¿Cómo lo consiguió? No importa. Los profetas nos enseñan a no estudiar demasiado en detalle su obra. O su obra. No sé qué de ahí. Póngalo en el altar. Pues voy. Gracias. De nada. O sea, de nada. No. Gracias. ¿La gracia me la dais a mí? No puedo todavía. Tengo que investigar el pad de Gul Kardec para saber qué puñeta está pasando. Vamos a ver. Lo ha dejado aquí en la mesa antes de pegarse conmigo. Me he encontrado complicaciones. Hay unos agentes que han interferido con mis planes. Han robado el orbe de las posibilidades que lo tenía este. Que este no es del Universo Espejo. Asumo que él lo habrá devuelto a los Bajoranos. Por suerte, la anomalía se mantiene estable. He podido ir al Universo Espejo, donde me he escondido con mis aliados terrenos. Ya son aliados, pero aclaro porque los terrenos no son necesariamente amigos de la papisa esta Bajorana. Están esperando mi regreso. Así que espero que se reúna con... Tienes que reunirte con Dumas Han en el sistema Devos en mi nombre. Aquí están las coordenadas. Vale, pues nada. La próxima misión me va a tocar irme al planeta Devos ese a hacer el Monger allí. Venga, vamos a tener nuestra visión, ¿vale? Que seguro que tengo una. Ala, ya he vuelto a devolver... He vuelto a devolver el orbe de los profetas otra vez. Lo he redevuelto. Agradecidos. Creíamos haber perdido el orbe para siempre. Ha restaurado el equilibrio. Tus enemigos te esperan. Quieren evitar que vuelvas. Pero nosotros restauraremos el equilibrio como has hecho tú. Has devuelto el orbe. Y ahora te devolveremos a ti. ¿Qué me han hecho? Me han mandado al vallor normal. Señor, ¿qué ha pasado? Abrió el orbe y de repente todo se puso blanco y aparecimos en la villa Manolitos en órbita debajo normal. Y en nuestro propio universo. Los profetas del universo espejo nos han devuelto. Voy a hablar con la BD. A contarle... Las cosas. Ya está. Ya está hecho todo. Saludos. Que los profetas del universo espejo me han devuelto aquí. Ala, qué guay. Ah, los profetas del universo espejo no los conocemos. Pero si son como los nuestros es un honor. Es raro que los profetas actúen directamente. Has tenido éxito así. Lo he devuelto a su sitio, al coso. Ah, pues dos bajos te dan las gracias. Que los profetas te sonrían. Pues nada. Pues ya está. ¿Eh? Con que Gulcardek era un cambiante. Eso no pinta bien. Una alianza entre el camino verdadero y el dominio en alfa. Podría ser desastrosos para los cuadrantes alfa y beta. De todos modos, el Lorde ha sido devuelto al universo espejo y tú has vuelto al nuestro. De todos modos, debemos detener esta alianza antes de que puedan hacer más daño. Analizaremos el pack que has devuelto. Que has conseguido. Para ver si conseguimos encontrar la fábrica de que tracé el blanco que tenían ellos. Vale. Y acá me vas a dar un super espejo o un super escudo, ¿no? Super escudo, super escudo. Primero lo bajo, luego lo subo. Super escudo. Regenerador. Que regenera rápido. Regenera capacidad de escudos cada dos segundos. Pero mientras no me pega, no lo de normal. Super escudo, super escudo. Venga, voy a coger el super escudo, super escudo. ¡Ah! ¡Me quemo vivo! Próximo es la fábrica. Bueno, pues ya lo veremos. Ah, mira, un oficial nuevo. ¿A quién me dais? ¿Qué me dais? Ah, mira. ¿Es chica? No, es chico. Polinesio, yo quería chica. Si es chica me hago a Garrolovia. Bueno, humano táctico. Humano táctico me podría hacer... Podría cambiar a Cheve para que sea táctico. Hombre humano. Podría cambiar a Cheve para que sea táctico. Y ya tendría uno azul. Rigeliano paso tres pueblos. Y Klingon quiero una. Una Klingon. Para que sea Garrolovia. Pues este coge. Venga. Humano táctico. ¡Hala! Y ya haré algo con él o no. Me haré un Cheve táctico. Lo usaré de conejillo de indias para que le peguen tiros a él. Me amo... No, tú te amas Cheve, pero todavía no entras. Esto lo haremos en otro momento. Ahora no vamos a organizar toda la cosa esa, que tengo mucho lío. ¿Eh? Voy a chapotear aquí con los bichos. ¡Eh, je, 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 je! Que como abocados, pez. Así, según nada. ¡Es que me gusta mucho el pescado! ¡Qué bien me lo monto! O sea, eso no se puede hacer, ¿eh? Me hago pis aquí. Me hace pis aquí. No estoy. ¡Ah, ah, ah! No estoy. ¡Ah, ah, ah! ¿Te importa no hacerse pie en la fuente del templo? ¡Ah, ah, ah! A mi nave. Sobre todo por favor comentar. Y a ver, cuando tenga un momento, cambio el puente para ponerme un puente gónico de así tipo de Fallean, que es todo más... Tiene un tamaño más razonable. Me voy de Bajor. Que os hagan a Bajor. Y me tengo que poner bien las habilidades de... Que me han dado... Que he ascendido ya. He entrado aquí con nivel 22 o así. Que haciendo muy deprisa. Si estáis jugando de nuevas, ascendéis más lento que yo. Porque yo llevo jugando más de 700 días. Como 5 veces esto. Y eso me ha dado un bonus de veterano. Que me aumenta los puntos de experiencia. Total, que tengo 2 puntos de espacio y uno de tierra. Pues ya... ¿Qué me pongo? Esto ya lo tengo como me gusta. Bueno, voy a poner un poco más de resistencia a esto. Esto es recuperación de escudos. Bueno, venga. Uno de recuperación de escudos me pongo. Vale, ya está. Y tengo aquí una habilidad especial de... Más casco. Sí, sí, sí. Más casco. Eso, yo prefiero más casco. Gracias. Que sí, que sí. Más casco. Me parece bien. Ok. Muy bien. Muy bien. Pues nada. ¿Qué he dicho? Que muchas veces por ver los vídeos que suscribíos al canal. Quita. Quita eso de... No lo tengo puesto en... Ya. Adiós. No. Ahí. Quita. Quita. Estoy intentando... Ah, mira. Tengo uno de tierra también. Pues en tierra me voy a poner... De esto. Para hacer más pupa a la gente cuando... Cuando me pongo gorde. ¿Eh? Ya está. Adiós. Adiós.